El fantasma errante Y Juan que trabajan en el ayuntamiento de un municipio Por lo que no voy a decir municipio Porque son muy conocidos Este Bueno Esta señora O señorita Conchita Desde muy chica era Caprichosa Este Voluntariosa como se le llamaba Le llamaban antes a su familia Le llamaba así que voluntariosa O sea que quería hacer Susanza voluntad Y peleonera Y agresiva Y impulsiva Y así se la pasó Entonces me platica Juan que trabaja en un Ayuntamiento Él y Hortense y pues todo el personal Iban a comer A la A un lugar Con una señora que se llama Carmelita En ese municipio Esa señora pues hacía muy buenos desayunos Muy ricos desayunos Comidas y todo Todo muy rico Y muy limpio Y pues muy a gusto ellos Por eso Porque rico limpio Y no tan caro Entonces Entonces a Concha La hermana de Hortensia Se le ocurre poner Un puesto al lado De gorditas Hortensia le dice Que no Que mejor ponga otra cosa Porque Pues ahí ya es muy conocida Carmelita Y que pues hace muy buena comida Y que pues no Que quizá ya no le fuera bien Y no Pues ella Terca poner allí Su negocio Puso su negocio De gorditas Y sopes Y yeso Pero Carmelita Vendía desayunos De todo tipo Y comidas Lo que le pidieran Incluso ella iba A las comidas del ayuntamiento Que hacían Por ejemplo Fin de año O festejos Le mandaban a ella Pedir que hiciera Las comidas Los banquetes Entonces pues estaba bien reconocida Y por eso Le dio Hortensia Concha Que pues no pusiera Ahí su negocio O que lo fuera A ponerlo más lejos Que buscara Que ella Le conseguiría el modo Un permiso Para que Por lo menos Lo pusiera del otro lado Y la hermana Conchita No terca Que ahí Que ahí junto a ella En medio de las dos Nada más había un puesto De plantitas De plantas Sí Bueno Pues así estaba Y nada que vendía Y nada que vendía Entonces Dice Platicado Porque todo esto Me lo platicó Juan Y dice Juan Que Que Conchita Le decía Vengase a comer conmigo Unas gorditas Usted nomás Allá metido Pues que le dan Que le dan Usted metido allá Usted siempre come allá Y ella le decía No pues es que Yo soy muy delicada Obre el estómago Y pues Carmelita Ya me le sabe Que Que comidas Para que no me haga daño Sí Y no pues Dice Tanta insistencia Bueno Comía ahí con ella Dice No hombre Dice Me sentí mal Y Dice Me cayó mal la comida Dice Aparte Pues como que no Cocinaba bien Dice No sé Pero Dice No pues no Dice Sería yo acostumbrada Total que así pasó el tiempo Y empezó Concha A A insultar A decirle Palabrotas A Carmelita Y insultarla De mil maneras Y gritos Ahí en plena Plaza Donde Todo No se enteraba En el mercado Sí Y la señora Carmelita No le hacía caso No le hacía caso Hasta que Una ocasión Esta concha Le Fue y le aventó Un líquido Negro Negruzco Ahí se lo aventó Dice Dice Que Carmelita Que estaba sentada Ella En la cocina Limpiando ahí Verdura Y pero Tenía clientes Y tiene dos muchachas Tenía dos muchachas Que le ayudaban Dos meseras ¿No? Y Y que Esta concha Fue y le aventó Allí un líquido Pero también cayó Sobre los alimentos Y sobre las personas Que estaban comiendo Entonces Tanto las personas Que estaban comiendo Como Como Carmelita Pues la demandaron Y pues sí Sí La La detuvieron Estuvo dos días Detenida Y le pidió Este Tuvo que pagar multas Y todo Y dos días detenida Y salió Pero fue peor Fue más fuerte Fue más agresiva El odio Sí Fue más fuerte Y entonces Así pasaron los días Más insultos Más ofrendas Y pues concha Pues nada Que le iba bien Entonces Un día Fue y la Con un cuchillo Llevaba un cuchillo Pero nadie se había O sea Lo había visto Hasta que entró Entonces una mesera Alcanzó a decirle A Carmelita Cuidado Voltea a ella Y entonces Le tiró La cuchillada A un costado Y Carmelita Estuvo grave Muy grave Y ahí sí La detuvieron La detuvieron Y porque Aparte Ya había tenido Otras Denuncias De otras personas Y la detuvieron Y pues la detuvieron Y fue a dar Al ¿Cómo se llama? A la prisión Pero Carmelita Iba para abajo Para abajo En su negocio Y este Y pues nada Que se levantaba Empezó a caer A faltarle De los clientes Y a sentirse mal Ella Se alivió De la De la puñada Sanó Pero le dolían Las piernas No podía caminar Y creían Que era A lo mejor Alguna infección Por la Por el cuchillo Que a lo mejor Estaba sucio Y así Mal y mal Y mal Vuelve a salir De la cárcel Esta señora Y Y siguió Entonces Concha La acusaba De brujería A Carmelita Cuando Carmelita Era la que estaba Bajando De su negocio Y Y la misma Obtencia Pues toda Pues sí Apenada Y preocupada Por lo que estaba Haciendo su hermana Le dice A Carmelita Porque se llevaba Muy bien con ella Le dice Que Pues que busque Una ayuda Que busque A ver Quien la Quien la cure Que no cree Que su hermana Le que esté haciendo Brujería Dice No Mi hermana Si es violenta Si es Vino y te hizo Pero Pero Brujería No creo que sea Pero pues bueno Si tú Busca a alguien A lo mejor Es alguien más Que te está haciendo Esto A lo mejor Alguien más Que te está haciendo Que Que mi hermana Te agreda Si Pues bueno Carmelita Se fue Le dije Donde un señor En Zacatecas Y se fue A Zacatecas Y este señor Le describió A Conchita Y le dijo No Si te tiene Un trabajo Bien bueno Y todo Lo que te aventó Allí La porquería Que te echó Eso Necesitas Limpiar Bien Y Exorcizar Y Llevar al cura O alguien Que te vaya A bendecir Y A ector Y le estuvo Haciendo curación Y sanó Empezó A sanar Regresó Y le empezó A ir otra vez Más o menos Bien Se empezó A levantar De nuevo No pues Concha Todo el mundo Le decía Que Que Carmen Le estaba Haciendo daño Que él Era la bruja Que por eso Ya no le iba bien Y que le iba mal Y que la brujería Y así No pues Otra vez Entonces Lo que hizo Esta Concha Fue Aventar Así Una botella De gasolina Y le prendió fuego Ahí al Al local Afortunadamente No les pasó Nada Lograron apagar Fuego y todo Pero entonces Ahora si Fue procesada Y traída Acá La penitenciaria De san luis Ya acá En san luis Y estuvo Ahí detenida Como Mucho tiempo Mucho Mucho tiempo Años Me platican Que estuvo Años Y entonces Pues ahí Ella empezó Ya no la aguantaban Ahí Porque Porque Agredía A las A las A las Presas A sus compañeras Y aparte Se le empezaron A torcer Los brazos Y las Piernas Y ella decía Que la tenían Embrujada Y que la tenían Embrujada No No tenía Conciencia No aceptaba Que a lo mejor Eran sus acciones Lo que la estaban Haciendo Haciendo eso ¿No? Sí Claro Y total Que varias Varias veces La agredía A las Otras Presas Entonces La pasaron A la parte De psiquiátrica Que tienen En la Cárcel Pero Ahí Estuvo un Tiempo Y nomás No Y las Piernas Se volvieron Se le hicieron Más Este Torcidas Más Débiles O sea Temblorosas De las Piernas Y todo Y decidieron Mandarla A la Clínica Sí Cuando la Mandaron A la Clínica A Coberna Nada más Un año Sí Un año Antes De 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 Ya De De Jubilarme Ajá Y Les platico Esta historia Porque Ella tiene Un mes Que murió Ah Recientemente Sí Entonces Esta Señora Ahí En La En La Clínica Decía Oraciones Al Demonio Decía Que era Su amigo Su padre Que sabe Cuánto Y entonces Era un Relajo Porque Les hablaba Algunos Pacientes Si le hacían Caso Iban Con Ella Al Cubículo Más Lejano Donde Era Como Que Un Poco Difícil Para Nosotros Verla Se Dando Vuelta A La Misma Sala Y El Cubículo Más Lejano Se Entonces Lo hacían Unas Cuantas Pacientes Ya Están Haciendo Que Discoración Al Demonio No Sé Qué Tipo De Oraciones Porque Se Oían Murmurar Nada Más Y Era Muy Agresivo Y Siempre Estaba Gritando Al Demonio Siempre Estaba Maldiciendo Maldiciendo A A Pues A La Virgen A Dios Y Así A Los santos Y Demás Los Maldecía Y Decía Que Dios No Era Para Nada Que Su Dios Es El Demonio Y Total Se La Llevaba Invocando Invocando Entonces Pues La Castigaban Bien Seguido Me Acuerdo Que La Metían En Un Aislado Y Le Retiraban A Las Otras Pacientes Y Le Decíamos No Le Hagan Caso Ella Está Enferma Todo Eso No Es Cierto Ustedes Tienen No Tienen Por Seguirla Había Unas Que La Seguían Por Temos Y Otras Por Convencimiento Propio De Que Ellas Eran Satánicas Pero En medio De Su Locura Ni Se Saben Y Había Otras Que Les Daba Miedo No Querían Ni Siquiera Que Su Cámara Estuviera Cerca De Ella Total Que Había Un Problema Con Ella Siempre Y Se Le Aislaba Y Se Le Castigaba Y Estando Allí En La Clínica Nos Tocó Ver Cómo Se Le Empezó A Torcidas Como Chalamusca Muy Extraña Porque La Atritis Sabemos Que Va Afectando Los Huesos Pero Ella Las Tenía Torcidas De Una Manera Antinatural Muy Extraña Y Las Manos También Pero La Cara Tenía Un Rictus Como Que Como Medio Como Si La Cara Se Hubiera Sola No La Cabeza Sino La Pura Cara Si Hubiera Hecho Hacia Un Lado Como Si La Boca Se Fuera Hacia El Lado Derecho Por Decir Y La Nariz Y Así Muy Extraño Muy Feo Oye Elma Y No Hubo Un Diagnóstico Médico Si Hubo Muchos Diagnósticos Pero Ninguno Encajaba Con Esa Esa Deformidad Si En Más Allí Hay Médicos Generales Médicos O sea Que No Son Psiquiatras Y No Dicen que No Que A lo mejor Un Aire Pero Fue Al Aire Y Así Y Tenía Esa Deformidad Que Cuando No La Veía Daba Impresión De Que Estaba En Otro Lugar Muy Extraño Muy Extraño Verla De Frente Porque No La Veíamos De Frente O sea La Veíamos De Frente Pero Su Nariz Como Volteada Hacia El Lado Derecho Si Muy Extraño Y Con Una Cara De Odio De Mucha Maldad De Mucha Maldad Como Que Estaba Sufriendo Mucho También Si Yo Creo Que Si Si Y Total Que Pues Bueno Yo Yo Me Salí De Ahí O sea Ya Me Jubile Y Salí Duró Todavía Un Dos Años Tengo Tres Años Que Jubile Si Duró Dos Años Y Entonces La Familia Los Tanto Los Médicos Como La Familia Discutieron Que Se Fuera A Su Casa Que Total Ya No Iba Hace Ningún Año Porque Pues Ya No Podía Caminar Estaba En Silla De Ruedas Ni Silla De Ruedas Y Así Y Me Platicaba Don Juan Dice Nombre Dice Eran Gritos Gritos Su Casa Dice Yo Tenía Que Pasar Por Ahí Para Ir A Mi Casa Dice No Yo Daba Mejor La Vuelta Dice Porque Eran Gritos Dice Y Hortencia Que Esa Hermana Dice No La Quiso Tener En Su Casa Dice Ella La Llevó A la Casa De Concha Dice Y Nada Más Le Llevaba De Comer Le Aventaba La Comida Porque Dice Que Estaba Envenenada Y Que Seguramente Le Llevaba Comida Día Con Doña Carmen Total Que Estuvo Batallando Muchísimo Mucho 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 Y Total Que Pues Así Se Oían Gritos Como Si Hubieran Más Personas Allí En Su Casa Que Hubo Personas Que Le Hablaban A Hortense Y Le Decían Oye Las Hermanas Están Peleando Con Alguien Hay Otra Gente Ahí A Lo Mejor La Están Lastimando Entonces Iba Artencia Y No Veía Nadie Más Que Su Hermana Pero Oían Voces Y Se Veían Sombras Y Bueno Los Vecinos Empezaron A Quejarse De Ella También Pero Pues Su Casa Pues A Donde Se Iban En Una Comunidad En Un Municipio Pues Está Poco Complicado Y Fue El Padre A Bendecir Ahí Todo Y Bueno Total Que Que Cuando Que Cuando Murió Total Que Cuando Fue El Padre A Bendecir Pues No Como Que Se Calmó Pero No Las Cosas Fueron Más Fuertes Y Ella Gritaba Y Gritaba Y Maldecía Y Seguía Hablando De Al Demonio Al De Abajo Así Y Ven Por Mi Padre Mío Y Tantas Cosas Que Decían Total Que Cuando Murió Pues Ya Este Le La Enterraron Y Todo Y Hortensia Dice Pues Pueda Quemar Todas Sus Cosas Porque A quien Se las Doy Nadie Las Va A Querer Y Se Puso A Quemar Todas Las Cosas Y Ahí Según Eso En Un Cajón Entre Sus Ropas Se Encontró Una Serie De Huesos Humanos Que Barbaridad Uy Como Como Los Obtuvo De Donde Los Obtuvo Porque Ya No Se Podía Mover Ajá Así Es Pero A lo Mejor Lo Tenía Desde Que Podía Caminar Si O sea Que Hacía Algunas Prácticas Si Y Dice Juan Dice Pues Nosotros Trabajamos En Ayuntamiento Y Así Dice Por Abajito Para Que No Sentara La Gente Dice Tuve Un Investigador Para Ver Cómo Le Hizo Dice Pero En Realidad Pues No Supieron De Donde Los Sacó Los Huesos Pero Ahí Tenía Los Huesos En Un Cajón No Solo Eso Sino Para Que Los Querían Específicamente Exacto De Quien Eran Y Para Que Los Querían Si Total Que Pues Ahora Le Hace Ya Dos Meses Que Que Se Fue Y Ahorita Dice Hortencia Que Hay personas Que Le Recomiendan Que Tire Esa Casa Que La Tumbe Y Otras Personas Dicen Que No Que Pues La Utilice Para Algo Positivo Que La Limpie Y Todo Pero Otras Personas Le Dice No Dice Mejor Tumbala Delúmbala Y Pon Aquí Pon Ahí Un Templo Un Jardín O Una Capillita Algo Así Dice Porque No Creo Que Alguien Vaya Querer Ocupar Esa Casa Pero Pero Entonces Siguen Pasando Cosas Hay Actividad Paranormal En La Casa Si Todavía Todavía Ven Fuego Y Bueno Que Hubo Un Señor Que Se Metió Supuestamente Porque Dijo No Pues Es Fuego Es Tesoro Y Que Anduvo Escarbando Pero Hubo Personas Que Le Dijeron A La Policía Que Se Había Metido Un Hombre Ahí Y Que Quién Sabe Que Andaría Haciendo Cuando Fue La Policía Se Y Se Haciendo Se Haciendo No Y Encontraba Nada Pero Pero Supuestamente No Que No Es Fuego De Un Tesoro Sino piensa la gente de por ahí que es el demonio que todavía anda haciendo de las suyas ahí, o que ella se aparece ahí, también la han visto que se aparece la ven que se aparece y pues hay personas que sí temen pasar por ahí se persignan cada vez que pasan por ahí, me comenta Juan que es el que más o menos vive cerca de ahí, de ella dice no, yo ni paso por ese lugar y se siente una sensación dice una pesadez y un escalofrío, dice feo que se siente, dice no hombre feo, feo, dice y sí, le decimos yo, dice yo soy de los que le dicen también que que mejor derribe esa casa bueno, aunque no ayudaría mucho no ayudaría mucho porque si hay una energía que está muy arraigada así de derrumbe en la casa y vuelvan a levantar otra la energía permanece ahí sí, no, le dicen que que derrumbe ahí y que ponga un parquecito, un jardín o algo ah, o sea que no sea habitable sí es lo que le dicen algunas personas, otras no pero le dicen que pues ahí levante una capillita o algo pero si digo, híjole levantar una capilla ahí pues como que no, no estaría bien bueno y además ya dejar este predio sin un servicio para una casa pues depende mucho es tanto como regalarlo como obsequiar el terreno sí, porque bueno, dice pensé que a ella no le interesa de todos modos porque ella tiene su casa y dice que no hay esa casa era de sus padres entonces hubo alguien que le comentó que si sus huesos que están ahí eran de alguno de sus padres o que si sus padres lo tenían y ella dice que no que cuando ya se salió de ahí pues no había nada de eso dice, pero la verdad no sé que haya hecho mi hermana con eso dice, yo estoy llena de dolor dice, por lo que hizo sí dice, y de pena con las personas con la demás gente sí, no es para menos sí pero a fin de cuentas todos tenemos que pagar nuestras propias acciones no importa si es tu hermano si es tu pariente tu papá tu tío tu hijo cada quien va a pagar por las cosas que hizo él mismo pues sí la causa y efecto correcto sí, sí efectivamente sí, mi amiga Elma, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas reportado una historia pues bastante trágica porque una vida de una persona desde pequeñita que ya tenía esos indicios ¿no? de ser rebelde de ser agresiva caer en la cárcel y terminar como lo hizo pues y la familia también afectada no solo ella sí, claro sí, sí ¿verdad? pues sí que te ves muy triste una locura bárbara de esa persona sí, ya lo creo Elma te mandamos un abrazo igualmente muchísimas gracias bendiciones que estén muy bien hasta luego mi querida amiga hasta luego siempre nos platica interesantes historias las de Elma pues es que mi niña lo oyeron ella trabajaba en un psiquiátrico y cada cosa que nos ha platicado en serio es impresionante hay un especial que te quería contar que por ahí estaba pendiente claro hoy es el día hoy es la noche sí, gracias pues bueno mira pues por acá en Tehuacán Puebla hay muchas comunidades cercanas comunidades rurales y bueno eso ocurrió en el 2012 aproximadamente hay una localidad que está cercana que se llama Chile de las Flores Puebla aproximadamente como una hora hora y media yo anteriormente en el trabajo que tenía en aquel tiempo pues me la pasaba mucho en carretera y ya había ocasiones en las que pues tocaba ya altas horas de la noche 12 una de la mañana y en una ocasión precisamente un 10 de mayo venía de esa comunidad a una altura de de unos que será unos 5 10 kilómetros pasando la comunidad más cercana hay algo curioso en esto porque es precisamente ese día en la mañana con una una persona con la que yo tenía una relación en aquel tiempo me había avisado que había fallecido un familiar suyo y obviamente pues estaba mal pero pues me había comentado lo que había sucedido y bueno yo yo decidía pues trabajé y ya está en la noche que iba de regreso pues iba a visitarla yo en esa ocasión pues me fui a trabajar normal ya de regreso que sería como 12.40 más o menos después de pasar la población que comenté iba a una curva y aproximadamente como unos unos 2 unos 2 kilómetros alcancé a ver una silueta en la orilla de la carretera pero no no estaba sobre el asfalto sino que estaba sobre el pastizal el pastizal tenía una altura como de unos le calculaba unos no sé unos 50 60 centímetros aproximadamente pero para esto yo venía con mis luces altas y no distinguía bien la figura solo veía alguien que venía pero lo extraño es que no se miraba que el pasto se moviera sino que parece que venía arriba del pasto como si viera flotando era una pendiente donde iba y cuando yo veo esto pues me pongo nervioso suelto un poco el pie del acelerador y cuando esta figura se comienza pues ya miraba como una especie como un tipo smoking no sé si si han visto la película de de Batman cuando sale el pingüino más o menos algo así similar yo lo veo y bueno suelto un poco el acelerador cuando de repente siento que el carro pues empieza a cascabelear eso me hace reaccionar cuando yo meto nuevamente revolución el carro por inercia volteo a ver abajo no sé por qué cuando alzó la mirada ya tenía esta figura a un lado exactamente de la carretera pero obviamente el carril va avanzando pero pues ya cuando lo vi de cerca lo tuve prácticamente al otro extremo del carril pero medía no sé como unos dos metros aproximadamente muy alto eh si 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 la verdad en ese momento cuando yo lo veo lo tengo de frente voltea ligeramente la la cabeza pero no mueve el cuerpo y y veo una veo un rostro pero un rostro totalmente deforme en ese instante pues sentí una adrenalina tremenda ya cuando vuelvo a revolucionar el carro enciendo mis intermitentes porque la verdad yo en ciertos momentos he tratado de ser escéptico ante algunas cosas porque me han ocurrido varias pero siempre he tratado de buscarle una una explicación cuando avanzo unos diez metros había una una cuneta donde podías abrir este orillarte y y cuando prendo las intermitentes con las intermitentes hacia atrás veo que esa figura pues se siguió de largo y dije tengo que ver que eso no sé sentir una adrenalina como nunca en mi vida la haya sentido ya para esto me orillo cuando doy el volantazo para regresarme hacia atrás casi como unos unos le calculo unos cincuenta metros había una curva doy el volantazo y sale un 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 pero obviamente el un 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 pendiente pues él venía de bajada y yo este cuando me 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 quedo digamos casi a la mitad de la carretera pues yo le hago una señal al camión para que se detuviera le muevo con mis manos que le bajara pero me aventó las luces altas y en ese momento que me doy el volantazo y que vuelvo a retornarme a mi carril porque obviamente quizás el camión pensó que que no sé que saltarlo o algo así sí y bueno ya me me incorporo nuevamente al carril dejo el carro estático y con los intermitentes volteo hacia atrás y veo que el camión alumbra hacia donde iba esta figura pero ya no se miraba había una barranca muy grande aire pero pues me dio más miedo me sentí más miedo cuando vi el torno que se me vino encima porque pues eso era algo me iba me iba a llevar el torno no también me iba a matar en ese momento entonces cuando yo me quedo pensando digo no mejor me voy me sigo y ya seguí manejando de regreso hasta hasta su casa llego a la casa y y pues estaba muy sorprendido o sea no 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 la verdad es una experiencia que que hasta el día de hoy me pone nervioso y a la vez me hace creer en muchas cosas que que a veces nosotros somos muy muy escépticos ¿no? porque pensamos que que solamente existe lo que podemos tocar o lo que podemos ver pero hay cosas que también podemos sentir y y el ser humano pues a veces tiene esa esa facultad no yo 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 sentí lo vi y de verdad que cuando yo regresé a la casa me me tomo un café eran aproximadamente dos o tres de la mañana y y ya no pude dormir ya me quedé llegué me acosté y mi familia me dicen ¿qué tienes? ¿qué pasó? y yo yo no les dije nada no platiqué nada aquí lo curioso es que al día siguiente cuando yo voy a ver a mi expareja en aquel tiempo nos ponemos a platicar y me platicó lo que había sucedido y todo y y como que traté de asociarlo con lo que había visto ¿no? porque como como les comentaba pues en aquel tiempo me trabajó ahora de andar en ruta andar fuera y en una ocasión de ahí me tocó ir a un estado al estado de Oaxaca a una comunidad que está cerca de un lugar que le llaman el espinazo del diablo a un lugar de Santiago Oaxaca y en ese en ese pueblo donde yo llegué llegué ahí con una señora y llegué a comer porque a veces andando en ruta pues comes donde puedas llego y me siento me pongo a comer y la señora me empieza a contar un montón de historias de ese lugar de hecho hay demasiadas historias de ese lugar y si están muy siniestras que espero contarles después pero ya estando ahí con ella le platico entre la confianza y todo le digo oiga le digo pues mira a mí me pasó esto hace tiempo por allá por carreteras rumbo al estado de Puebla le digo y me pasó esto así así y lo asocié con esto y la señora me dice es que lo que tú encontraste era la muerte me dice no sé si sea si fuera si fue real si lo que me dijo la señora yo en su momento me reí dije bueno no sé no a lo mejor también dije el desvelo no pudo haber sido porque tenía como media hora que había empezado a manejar entonces no llevaba mucho tiempo ya como como con cansancio iba fresco iba bien entonces no tenía todavía en ese momento ya un cansancio como para poder imaginar o pensar no porque a veces el cansancio también te hace y la mente también te traiciona entonces ahí quedó y y bueno esa era la anécdota que por ahí estaba por ahí pendiente de contar y se las comparto por ahí para las personas y si alguien escucha que sea de esos rumbos de dejox la huaca de por ahí por el espinazo del diablo o de los lugares que platiqué hay un montón de historias por ahí que que se cuentan afortunadamente ahorita ya no ya no ando en carreteras pero este sabe que me toca andar por ahí en carreteras siempre me me acuerdo de de algunas anécdotas y y bueno esta es una de de ellas que quería compartirles por ahí a ustedes porque aunque han pasado algunos años cuando sucedió esto pasó si no mal recuerdo fue exactamente el 10 de mayo del 2012 lo tengo muy muy grabado y ahorita que lo estabas relatando en tu mente iba pasando todo lo que viviste y con detalles que no se olvidan ¿verdad? sí 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 demasiado recuerdo mucho que la primera vez por ahí que marqué fue ahí por el 2016 más o menos estaba el señor Rubén me parece sí y el primer este relato que que conté pues casi casi me me ganaba por ahí la el nervio y hasta las lágrimas de lo que platicé porque en aquella ocasión lo que conté si estuvo demasiado fuerte pero gracias a Dios hasta ahorita sí he tenido otras experiencias pero siempre tengo mi Biblia a un lado y siempre trato de hacer oración y siempre creo que así como hay luz hay noche hay blanco hay negro hay de todo y siempre hay que manejar con respecto a cada situación así es nosotros agradecemos muchísimo que te hayas reportado al contrario yo también les agradezco a ustedes y que continúe el programa y y muchos muchos muchísimos años más este es mucha nostalgia a veces ya tenía un buen rato que no había marcado pero sí me da mucha nostalgia y yo les agradezco mucho esa esa oportunidad no pues es que juntos estamos haciendo esta emisión en la que estas vivencias nos van retroalimentando y también haciendo noches espeluznantes gracias por estar aquí buena noche ¿dónde nos escuchas tú? desde aquí Atizapán de Zaragoza ah muy bien muy bien sí claro Atizapán muy bien amigo ¿qué nos quieres platicar esta noche? uy hijo de una gran variedad de relatos a ver pues échale no pues a ver poco a poco también para darle espacio al resto de la audiencia que crees que yo los escucho bastante junto con mi padre desde hace pues bastante tiempo y la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes no gracias al contrario para nosotros es un honor que en familia nos estén escuchando mi amigo ve nada más sí verdad sí claro oye este pues bueno tengo tantas historias en la cabeza pero mira a ver ya te ya recordé una mira fíjate que yo soy muy afecto a a realizar campamentos ajá y en una ocasión con unos camaradas organizamos un campamento sí en Peña de Lobos ok sí este en realidad no fue campamento porque rentamos cabaña entonces este pues no fue como tal que fuéramos a acamparnos tuvimos una cabaña allá y esto ya lo he hecho varias veces o sea esa ocasión yo creo que fue la séptima o octava vez que iba para allá muy bien y qué crees que esa vez eh tomé el camión en en toreo ajá ahí ahí en toreo salen para allá desgraciadamente por tiempo llegué y me tocó el último camión salía como a las ocho y tantas ocho y media nueve por ahí sí entonces este subo al camión y le digo al chofer que me avise más o menos porque pues ya no recuerdo bien cómo cómo está ahí la onda para llegar cuánto es de tiempo de traslado y demás total que el chofer me dijo sí tú no te preocupes relájate échate un sueño y ya yo te aviso ahora pero pues dije estos ya me los conozco estos también se los va a olvidar y después voy a andar patinando no y sí exactamente así fue porque en eso este como que me avivacho y yo oye bueno pues ya pasó como tantas horas ya eran por ahí de las once más o menos ajá y no pues nada ya pues veía todo oscuro entonces me levanto y le digo al chofer oye pues qué onda estamos muy cerca de Peña de Lobos exactamente ajá y me dice y no bueno veo que se empieza a frenar así me dice no Peña de Lobos ya me pasé qué crees que está como a cuatro o cinco curvas atrás lo acabamos de pasar casi casi sí yo hijo de su qué horror ajá pensé pensé sí sí o sea yo pensé en ponerme este como quien diría el brinco ajá el flamenco sí pero pues ya venía ahí este pues tomando ahí con otros cinco o seis señores y los pasajeros pues ya bien mal encarados sí pues ya que ibas a lograr ajá ajá dije ahorita pues me van a poner en feria estos vatos pues mejor pues ya qué le vamos a hacer no aparte pues este camión iba hacia no sé dónde ahora sí que si me seguía pues quién sabe este a dónde iba a terminar a parar yo sí entonces ya me bajé y pues tocar todo ese tocó caminar todo ese pedazo de la de la carretera y si ustedes bueno no sé si han ido quien ha ido pues sabe que es una carretera muy muy angosta o sea es muy muy reducido el espacio es un carril de ida uno de regreso y además y párale de contar ajá muy oscuro además boscoso muy alta boscoso húmedo exactamente entonces yo andaba así como de no hombre pues yo fíjate que no soy como tal religioso creo en el cosmos y tengo mi propio sendero digamos de luz en el cual me acobijo pero pues así que con todo respeto yo me encaminé y pues ya fui marchando sin mirar atrás eso sí con todo respeto a los seres que habitan y que existen ahí desde siempre entonces al caminar lo único que me alumbraba era la linterna de mi celuza que alumbraba uno o dos metros y ya sí este cuando de pronto empiezo a a escuchar como risillas ¿sabes? así entre como los arbustos detrás sí y del otro lado también empiezo a escuchar como risas como o sea unas risas muy muy extrañas una pesadilla amigo ajá y pues yo dije no pues quién sabe que sea a lo mejor pues algún animal por ahí no sé algún un cacomistle o algún no sé vete a saber hay muchos animales ¿no? pues sí yo de entrada pues pensé eso ¿no? cuando de pronto empiezo a escuchar dos tres cuatro risas simultáneas así dije no esto ya no además la vibra todo se empezó a sentir ya muy tensa y sabes que sentía algo más curioso que yo sentía como me observaban no sólo de una parte sino de muchas partes ¿sabes? o sea como si hubiesen muchos entes que estaban ahí observándome todo el tiempo todo el tiempo yo la verdad este nada más esperando a ver a qué hora ¿no? a qué hora si exactamente yo pues ahora sí que concentrado en mi camino hasta que por fin llegué al letrero ese que dice pues ya llegaste a Peña de Lobos y está una flechita pero pues todavía es caminar y todavía otro buen tramo de terracería hacia abajo ¿verdad? total que no sé cómo este pues afortunadamente no me pasó absolutamente nada pude llegar con los locatarios ahí había este mis amigos me estaban esperando porque oye David pues quedamos a una hora y no pues ya les expliqué todo el rollo ¿no? de que el chofer y luego ya no alcancé el camión bueno no pues la locataria de ahí este sí que se sorprendió me dijo oye pues ¿cómo es que no te pasó nada aquí? suelen este haber cosas y tal yo vi la hora y eran pasadas las doce y media de la noche ajá ajá eso se me hizo rarísimo ¿sabes? porque honestamente yo sentí que caminé como o sea de camión me habré bajado como once y cuarto once y media y yo no siento que haya caminado una hora hora y cuarto ¿qué sientes menos o más? yo siento que caminé un poco menos o sea yo siento que caminé como entre treinta minutos cuarenta y tantos minutos ¿sabes? sí porque si este iba iba hecho la friada pues sí y con el estrés y el miedito pues amigo ¿qué te digo? el momento es caminando y el momento es corriendo yo me imagino pues sí casi ¿qué crees que soy? o sea tengo experiencia ya que a mí me gusta andar de noche y todo pero aún así es brutal ¿no? sí entonces ¿sabes qué? si me di cuenta o sea ya con el tiempo y demás si me di cuenta que hubo ahí como pues yo creo que una media hora fácil si no es que hasta más de tiempo que pues me queda ahí como que bailando ¿sabes? así como que en ese tiempo o sea yo no recuerdo que haya pasado tanto tiempo total que ya llegué y pues sí este bromeé todavía un poco con los socatarios de ahí llegué con mis amigos y todo y yo sentía que algo en especial esa noche me estaba protegiendo y sí efectivamente me pasó una cosa todavía más curiosa que al siguiente bueno al día siguiente pues al amanecer ya recogiendo pues las cosas ahí ¿sabes? se está apagando ahí la fogata lo que quedaba de la fogata porque pues eran 8 o 9 de la mañana quién sabe cómo qué cosa muevo así entre la tierra y que me encuentro un ojo de venado ¿tú crees? entonces yo dije oye pues esto esto es para Miguel ¿no? pues sí bueno yo lo tomé así o sea lo tomaste como mensaje como un aporte a tu vida ajá exactamente ajá entonces pues me lo agarré de pues de ojo de venado de talismán pues que me lo traigo sí entonces pues esa ahorita pues fue una de las tantas experiencias ¿no? pero fíjate que yo soy onironauta este y un un experimentado viajero del astral entonces ¿a poco? sí tengo muchas experiencias este de esa índole sí y un día me gustaría bueno varios días este eventualmente me gustaría irlas compartiendo así como también tengo muchas este dudas y una larga este serie de cuestiones ahí pendientes con el mismísimo maestro Eric Sohan sí sí muy bien cuando gustes pues bueno ahora sí que este yo creo que ahora por ahora fue todo ok amigo nada más dime algo cuando tú te declaras onironauta significa que tú puedes controlar tus sueños tú ya lo has comprobado que te propones soñar y sueñas sí sí fíjate que en principio yo pensé que todos lo lo podían hacer sabes yo ajá siendo niño adolescente y todavía hasta parte de la adultez pues que cuando empiezas a compartir verdad tus experiencias este oníricas que fíjate que tuve este sueño y este sueño lúcido y yo veía que la gente me miraba así pues raro ¿no? como que no pues yo casi nunca puedo soñar que vuelo y tal y pues sí efectivamente o sea desde que soy niño o sea desde que tengo uso de memoria o sea yo creo que desde los pues sí no sé ocho nueve años no sé desde que tienes conciencia de los siete días de la semana pues yo creo que unos por temporadas y ando bien bueno ya ahorita que tengo unos veinticuatro y este pues ya empieza la vida de adulto ¿verdad? sí sí de repente uno agarra sus temporadas de estrés y todo pues sí hay veces que no sueño nada ¿no? pero por lo general de siete días cinco días son sueños lúcidos y eso y si me lo propongo y ando bien los siete días tengo sueños lúcidos y si me siento bien son este idas al astral y tal son como que yo lo veo más bien como estados de conciencia ¿verdad? ok así lo visualizo yo bueno ahora sí que nunca nadie me dio en eso yo fui como que experimentando en eso y eso es lo que he podido como que corroborar bueno autodidacta exactamente Nachito sí muy bien amigo bueno pues nos va a encantar que poco a poco nos vayas narrando lo que gustes y mandes y pues entrando a esta parte de los sueños es interesante ¿no? porque habrá quien tenga inquietud yo por ejemplo casi nunca sueño bueno dicen que todos soñamos ¿no? pero no lo recordamos es diferente es más que tenemos varios episodios en una noche de dormir ajá tienes varios episodios de sueños pero yo no recuerdo nada casi no sueño de verdad yo me acuesto y ya cuando abro los ojos ya es hora de empezar las actividades ya suena el gallo sí uy pues es que ya ves que nuestro cerebro suprime los los recuerdos ¿no? ajá no sé si sea una especie de mecanismo de defensa o algo así pero sí como de mantenimiento ajá entonces discrimina entre las cosas importantes digamos que son archiveros ¿no? las cosas importantes las deja así como que a la mano y las cosas poco relevantes las va dejando en otro archivero de pues que no tiene gran importancia ¿no? y de ahí que muchos de nosotros por ejemplo hayamos llegado a esta hora de la noche y si yo les digo a ver ¿qué estabas haciendo hoy mismo? ¿qué estabas haciendo hoy mismo a las 10 de la mañana? sí me van a decir que estaban haciendo pero van a tener que hacer un esfuerzo para recordarlo y ya no te digo si te pregunto a ver el viernes hace 8 días ¿qué estabas haciendo? uy 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 no si yo ahorita de entrada no me acordé ahí está para que veas sí para que veas entonces sí nuestro cerebro es más es la importancia del sueño cuando nosotros dormimos bien nuestro cerebro es cuando comienza a discriminar entre información importante valiosa para nosotros y la que es así superficial pues la va dejando ahí fuera ejemplo tú fuiste al supermercado y te cruzaste con un señor pelirrojo dices ah pues ya x ¿no? no pasó a mayores ajá pero y ya lo borras de tu vida hasta que yo te digo después de 15 días ¿no? fíjate que te vi pasando en el en el supermercado te vi tú dices ¿me viste? y yo ¿dónde estaba? estabas al lado de un pelirrojo y entonces ya recuerdas ah es verdad dale ahí está el pelirrojo pero si yo no te hubiera mencionado el pelirrojo pues ahí se queda ya ya pasa desapercibido ¿no? mi amigo exactamente y son precisamente lo que tú comentabas niveles de conciencia si si es muy cierto eso que que comentas también achito así es amigo pues mi querido pablo pues yo te agradezco mucho ¿cuál es el nombre de tu papá? Oscar Oscar David Oscar David y Pablo David eso es excelente noche mis amigos y este ajá si pues ahora si que un saludo ahí este al jefe y pues a toda la familia Sánchez y Chávez y a los peludio maníacos el fantasma errante el fantasma errante y chávez 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 Gracias.